Vaya gente, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ¿ves? Ahí estamos. Vamos con la... 8 pedazos me salieron a mí. 2, 4... Es que usted lo ha portado más delgado, Miguel. Están más delgaditos estos pedazos. No, es que a mí me han hecho rara. No, Miguel, mídalo, mídalo. 3, 6, 7 tengo yo. ¿Ves? Ahí está, ¿ves? Ahí está tu mitad, ¿ves? Ahí está la mitad. Como le dije yo a usted, Aguente. Sí, es que esta, esta, es que... ¡Ay! Ah, pues ponga 7 y 7. No, no, mi Miguel, estamos vivas, sí. No, ahí va todo eso, Juan. De hecho, a lo que me toque, mi niña. Va, entonces a la cuenta de 3 empezamos con este reto. Sí. De la mosca. ¿Y a todo el cáscaro cómo? Dejar la pura cáscara, los puros delgaditos. Los blancos vamos allá. Ajá, que se ve así, que se ve así. Es como los blancos. La de Miguel está pelada. La de Miguel está pelada, ya. Ah, con tierra. No, no, así nomás, sí. Pasado. Vaya, a la cuenta de 3 empezamos, ya vamos a ver. 1, 2, 3, ya. A la chicha le encanta eso. Al suave, güey, teta, porque así se llena rápido la gente porque como mucho aire traga. Ajá, eso sí, tiene razón. Sí. Dale porra a tu mamá, negro. Vamos a ver, vamos a ver. Este melón se ve que está bien dulcito, por lo visto. Ese melón es dulce. Más que dulce. Como que es más bueno que el otro, va. Lástima que está bien, está duro todavía. Ajá. Le falta un poquito. No, pero ese de la chucha de la Wendy está bien maduro. Ese que trae usted, que dice que trae para la casa, le voy a dejar que se madure bien. Se puede dejar que se madure. Que madurito sea rico. Vamos a ver, vamos a ver quién creen ustedes que va a ganar esta competencia. Vamos, José, vamos, José. Está duro, está al final eso. Lo de abajo. Sí, es que está duro. La chucha. Es que el melón así es. Se ha comido uno, ya ves. Qué bueno que nos han desayunado y nos han almorzado. Hoy se van a ahorrar el almuerzo. Vamos, gente, hoy nos van a almorzar. Vamos, yo les estoy diciendo barra para que no almuerzen y comen todo lo medio el sol. Es madre la viejita, ya mía. Mira lo que dijo el chino de ustedes, ¿eh, Carmen? ¿Qué dijo? Digo que hoy de aquí en adelante le va a pasar solo hablando, dice. Por video, por llamada. Ah, vaya. Por llamada normal. Es que nadie le llame y yo dije que iba a llamar. Nadie me llama, mi bebé. Es carcero. Le dilata casi una semana la carga el teléfono porque como no lo usa. Desde que lo compré no sé cargar. Es buen teléfono, no creo. José tiene cuatro, el chino tiene cinco. Ah, no, José tiene cinco, el chino cinco, la chicha tiene cuatro. La Wendy tiene dos, cuatro, cinco también. Cuatro tiene. Ay, vamos, teta, apúrale, apúrale. Miki tiene cinco, la chicha tiene dos, cuatro, cinco y la mitad. La Wendy tiene cuatro y la mitad. Vamos a ver. Vení aquí, mamá. Parale, papá, dice el niño. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién creen ustedes que va a ganar ahora, gente? ¿O quién creen que va a perder? A las, teta, ya no le, ya no le extraña hacer esto porque la sandilla sí la deja a ella. Esto llena rápido. Yo pongo la sandilla. No, se vuelven ocho, pero todos tenían siete. Ajá. Ahí le hicieron trampa, miki. Un trampado, pero usted cayó en la trampa. ¿Qué pasó, teta? La cara, el cara. Después ya que ha pasado todo, la... ¿La repasa? La repasa. ¿Qué mija que le va a ganar a la chucha, mucha? Está buena la teta. La chucha va con todo, la lavada le cayó bien. Venía con hambre. Venía con hambre. Venía con hambre. Ajá, venía con hambre. Venía con hambre, no es mentira, fíjese. No, eso sí. A ver, ¿por qué? A ver, fíjese. Cuando viene, viene uno cazando, cuando viene el río. ¿Les va a ganar la teta? ¿La teta trae hambre? ¿Y luego te pierdes? ¿Si gomitas pierdes? Ya me rindo. ¿Ya te echas? Ya te sé. Ok, yo a primera. Me he pensado. ¿Cómo que estuviera? No, es que pica la boca. Pica, sí. Pica la boca, ¿y dónde dicen? La Wendy se rinde. ¿Y vos, chino? ¿Seguido o parás? Tenía que haber sido melón normal. Esto está mucho mal, Wendy. Va, dele vos. No, no, no. Mal, Wendy ya está. No voy a decirte que me vaya a hacer mal. No, es mejor. No, mira. Si crees que ya no, ya no comas, chino. Ya no, ya lo he hecho ya. ¿Ah? Ya lo he hecho ya. Sí, es que yo por eso ya sentí que íbamos a volar. No, es que es mejor. Si creen que ya no dan, mejor paren. Es que era mejor que lo hicieran asumido. Es peligroso, no da un palmo. Sí. Como es que eso tiene bastante agua. Eso es como los sandías. La chucha como traía hambre. Como es la ría, cálmelo, voy bien. ¿Ahora? El corazón del teca me salió. No, pero ya si ya creen que no aguanta, mejor desee, ríndanse. Es mejor a que le pague el daño. Sería el primer reto que nadie ganara. Yo menos no. Se rinde la cinti. Sí, entre la teta, el chino, la de la teta, Miki y José. ¿Cómo que jugo? ¿Toma agua, chino? Ni bobita nada. Ojalá el asco le ha quedado. ¿Chino, no toma agua para que te pese y se borra? Para hacer un fresco. No. Toma agua. No has echado nada, tú. Yo, cierto. ¿Te sentís asco? Es que este melón es bueno, pero bien mal. A ver que la teta le va a ganar ahora, fíjate. Por primera vez en la historia, la chucha. Una chucha andante comiendo. Traía hambre, dijo la niña Carmen. No, ya la estaba cerrando también. Pero traía hambre. No, porque ya la hubiera canteado ya. Hasta helada, siento la panza. Sí, bien. Yo por eso ya no seguí ya porque dije yo no. Tiene que irme ahora, ¿cómo la quitamos acá? Vamos, chuchita, vamos. Por primera vez en la historia, creo que nos hemos rendido así a la... Rápido, ya. Ajá, porque no fue de mi agrado este reto, la verdad. No, quizá... Es que está bien raro. Ajá, está bien raro el volado. Dulce, duro, picoso, dijo mi chucha. Solo se han quedado la chucha, Miki y José. Y la chucha ya tiene nomás dos pedacitos. Vamos, chucha, por primera vez en la historia. Vas a ganar un reto de primera, camarada. En primera fila la chucha por primera vez. No, pero mirá, ella tiene menos ella que él. Vamos, chucha, vamos, chucha. Chulo, come. Vamos, chucha, vamos, chucha. Olfatelle, olfatelle y coma. Olfatelle y coma, olfatelle y coma. Vamos, chucha, eso, eso, eso. Mastique, mastique. La transformación de los animales ahora. Mirá, mirá, mirá. Qué pena, la chucha nos va a ganar. Vamos, chucha, vamos, chucha. Como que viejito come. No, porque me diga viejita, porque no ya está viejita. No, porque hay gente que puede decir. No, pero la chucha me come mejor que uno. Uh, mi mami come más que nosotros, chino. Buena salida, pateta. Un burro duro había traído. Los, 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 los truquitos que venden, como se llaman los chicharrones que venden. Eso se los come, camarada. Ahora les he hecho chile, limón y sal y ahí se van. Tostada, come, camarada. Me acuerdo de mi abuelita cuando quería comer tortilla tostada. Le llevaban a la gran diablo que quería tomar tortilla tostada. Mami come elote, come jícama, come de todo. Mirá, hasta melón duro está comiendo. Es que es que me querrera ella. Es que es bien atajada, pues. Ya tiene la encilla ya como diente. Ya, ajá, ya la tiene dura ya. La encilla como que es cangreja, así a presión, ve. Y uno así le dice. Ah, chucha, le va ganando a Vicky. Vamos, chucha, vamos ya. Criseldad, criseldad. Vamos, chucha, ya casi, chucha. Ya casi gana, le va a ganar. Vamos, chucha, solo te falta rasparla. Vamos, chucha, vamos, chucha. A Chep todavía le faltan aquellas. Y a Vicky todavía le faltan aquellas. Y a Tata todavía le faltan esas dos. Le faltan cinco todavía. Es que a ver por qué hice... Fíjate que sabes por qué estoy yo, porque yo no sé por qué, pero hoy padezco tanta de ansiedad, tanta hambre, y me da...